Y bueno, el motivo por el cual estoy acá, Guarara. Este es el Manifesto de Guarara, ¿verdad? Les leo. Y, bueno, ¿no dice eso a propósito? Otra vez. Bien. Movimiento que busca bautizar el primer lunes de cada mes con un feriado gastronómico con el objetivo de revalorizar, y ahí vamos, el tiempo, la amistad, la familia y el arte. Y por sobre todo, el buen comer. Rinde tributo a la cultura del slow food, movimiento internacional creado en 1989 por Carlos Petrini. Se contrapone a la estandarización del gusto y promueve la difusión de una nueva filosofía del gusto. Valga la redundancia, que combina placer y conocimiento en la síntesis de las palabras de un anónimo, a la cabeza, el comer endereza. Y ya escuchamos varias veces, o sea, cómo va a haber educación si hay malnutrición, o sea, el doctor Cano que está por ahí. Es que es cierto, o sea, cómo nosotros vamos a poder polinizar una idea, o tener una conversación si medio tenemos hambre o seca chapachea con el trago, ¿entendés? O sea, no hay, no está eso. Y esto escribimos entre unos cuantos amigos que teníamos la idea de hacer algo que no queríamos que se daba para todos. Y ahí le pifiamos. Colaborar es compartir, compartir, colaborar es competir. Bueno, en ese momento le pifiamos, pero teníamos que vivir en tiempo real, que creo que eso es bueno también, ¿verdad? O sea, si tenés una idea, somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestra palabra. Tenés una idea, bancáte el hecho de que tu idea eventualmente puede flotar y vos le liberaste al mundo y esa idea te va a traer más trabajo. No, yo no quiero más nada. ¿Qué pasa si Gandio o Mandela decían? No, yo no, yo no, paz, dale, ya está, me voy. No, no, iba a ver películas de ellos y Morgan Freeman no iba a estar en el cine. Entonces, nace el movimiento O'Horara con la idea de cocinar, cantar y compartir, punto. Tan sencillo como eso. Éramos unos cuantos amigos que nos gustaba cocinar y viste cuando el asado ya se te recicla y te la cobre, sí, ya cocinaste, eso lo vas a traer y te la cobre. Son los mismos comensales, o sea, no vas transmitiendo en tiempo real que es. Entonces dijimos, vamos a comenzar a probar a invitar más gente a ver qué pasa. Arranca en mi casa, donde comparto con mi señora Elena. Nena, te quiero. Primero O'Horara. El O'Horara, para que sepan, es un periodo astronómico y nació así. Entonces lo que nosotros hacíamos era desayunar juntos. Este día desayunamos en el Lido. No, este día desayunamos en mi casa, el otro desayunamos en el Lido. Este día desayunamos en mi casa, decidiendo el menú y decidiendo a quién le invitábamos. ¿Verdad? O sea, eso eran los O'Horara. Más adelante vamos a ver en qué término eran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un risotto, Padlito, pinta calamar, y vamos a hacer un pescado a la parrilla. Perfecto, vamos remanso. Es el poto tomando, o sea, a tián Saavedra, uno de los creadores de O'Horara, toman una cerveza en el río. Así, extendido, eran los O'Horara. O'Horara dos. La casa de Hugo Catalda, Cataldo, Catalda, Hugo, disculpa, está allá afuera. Y la oficina imaginaria. Comienza un poco más la tertulia, sabíamos, o sea, para que sepan, nuestros amigos en líneas generales son muchos músicos, entonces la peña es bastante más sencilla. Comienza a mezclarse, a marearse un poquito más el tema de cocinar y cantar. Y en serio, si alguna vez cocinaron para un cocinero, o si un cocinero cantó para, un músico cantó para un cocinero, no hay mejor combinación, porque no existe persona más agradecida que el músico que acaba de comer y no existe persona más agradecida que el que acaba de servir y está esperando así que entre la peña. O sea, hay una mezcla fantástica entre eso y yo creo que es una transmisión de energía. Eso tiene mucho guarará. O sea, yo soy un fan del ministro de la bandeja, todos los mozos del mundo pueden decir eso de mí, pero se corta el tema del tipo que cocinó que te mira al ojo y te dice, che, ¿qué va a hacer este risotto? Ese era brombo. Y se te queda mirando. Y vos estás comiendo y así, paluda, paluda. Y hay una conexión. O sea, hay algo muy importante y por eso creo que hay tanta energía en el guarará. Guarará número 3, casa de Gabriel Díaz de Doña, alias Luke Skywalker. Nos vamos hasta Luque. Comienza a crecer. Nos damos cuenta que es lo de Hugo, que éramos 30. Nos vamos hasta lo de Gaviré. Pasamos a 45. Mira un poco. Ya está un poco más grande. Guarará número 4. O sea que esta boludez se nos agrandó. 40 personas, ya nos pega. Esto ya parece laburo. Vamos a la ruta. Subimos el guarará al salado, a un jeep. Nos fuimos entre los organizadores porque era diciembre. Teníamos que pasar juntos. Salado, emboscada, altos. Hundimos un barquito en el proceso. Eso es ilegal que cuente, pero es cierto. Y bueno, impresionante. Volvimos al origen. Está bien, guarará entre 5. Le tiramos fotos por Instagram al mundo. Guarará enero. Viajé yo, me fui a Uruguay. Los perros se quedaron. Hicimos guarará tipo vía Skype. El mismo día se cocinó, periódico astronómico, se hizo todo. La misma tertulia desde lejos. Guarará número 7. Volvemos. Ah, guarará número 6. Perdón, casa de Tachiana Genovese. Una amiga, un calor tipo el que hacía ayer y nadie con muchas ganas de cocinar, pero comienzan a emerger otros cocineros. Ahora comienza a aparecer Marino Palúa, el dueño de la flor de la canela. Ahí comienza a haber un interés entre la zona de restaurantero. Pero amigo, amigo de hace rato. Y me acuerdo que había un iPod y la música estaba cachapacheando un poquito. Estaba un parlante sin bora ahí y viene, se acerca Mane Aria y me dice, che, yo puedo pasar música en el próximo. Me gusta esto. Boludo, tuyo, proceso colaborativo. Colaborar es competir. Vamos. Listo, perfecto. Guarará número 7. Viene Mane, ya comenzó a aparecer Marino. Y me dijimos, ¿y si le liberamos al mundo? O sea, si probamos a ver qué es lo que pasa. Hablamos con Laurita Mandel y Bettina Arisuela de planta alta. Y Simon Flyer, planta alta. Liberado. Se pone por primera vez el guardar en redes sociales. Se pone el manifesto. La primera vez que se diseña el manifesto. Daniel Samendi hace el diseño. Y se pone, bueno, Lito, esta es la intención. Esto es lo que queremos. Por acá va nuestro tema. Y aparecen 76 personas. O sea, se nos duplica. ¡Bum! Mal. No esperábamos eso. Mane estaba muy loco pasando música. La gente bailando encima del techo de planta alta. Y mucha gente que estaba en planta alta sin entender muy bien qué es lo que pasa acá. Che, bueno, este es un catering. El bautismo de él. No se entendía todavía la idea. Guardarás número 8. Planeador. Planeador es la oficina de unos amigos. Dijimos, che, tuvo lindo planta alta. Se prenden. Acababan de alquilar la oficina. Entonces querían inaugurar. Che, inauguramos con un guarará. Hecho. Nos esperábamos 180 personas. Me estoy sincero. Primer quiebre stock de guarará. Y se cachapachea un poquito ahí a la hora de armar un evento que es un movimiento y la gente comienza a interpretar como un evento y comienza a degenerarse en ese sentido. No sabes cómo planear. Si vos no podés pedirle a la gente, che, ¿quién se va? ¿Quién no? El primero era, dale, llamame y vos te vas. Dale, listo. Compramos pescado porque vos venís. No me vayas a fallar. Acá no sabes quién viene. Entonces se quebró esto con el alcohol, con la gaseosa también. Y acá intentamos empezar lo que era el escenario guarará. Pusimos el escenario, todo listo por sí. Los perros se querían subir a tocar. Nadie se subía a tocar. No íbamos a la música. Estaban todos hechos croquetas con Morphe. No querían saber nada. Man, ya estaba así pasando. ¿Quién más tarde sería conocido como DJ Monday? Por favor, si le buscan. Entonces, esta vez fue la primera vez que comenzamos. Ah, la puta, esto se puede agrandar. Bueno, pero ya comenzabas a ver que había interés de la comunidad de cocineros. Y ya comenzaba a haber algo muy interesante. Había networking. Los perros comenzaban, che, ¿bota con eso? Qué buena onda. O sea, había conversación entre cocineros. Dos orejas, una boca, ¿se acuerdan? Oído, boca. O sea, acá ya se nos fue un poquito, ¿verdad? No sabíamos más dónde hacer. Entonces dijimos, bueno, un amigo estaba abriendo un bar. Lo del planeador salió bien. Ale, vamos a inaugurar tu bar. Nos fuimos a inaugurar el bar y se fue a 350 personas. Importante. Y ya era como, ya se estaba comercializando. Entonces, la idea no era eso. Nosotros queríamos un movimiento que celebra el tiempo, la amistad, la familia, el arte y el buen comer. Nos estábamos alejando. Esto era un evento. Esto era ya un evento. Pero, por primera vez, se comunica a nosotros Asunción Wash Band. No sé si lo conocen. Blues con chiqui, 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 chiqui. Eso va a ser cachaca. Pero, bueno, un blues importante. Se suben y tocan. Y le inspiraron a los otros músicos a decir, che, yo el próximo quiero. Yo me prendo. Faltaba que uno de los perros se anime. Acá nos fuimos a la puta. Mirador de Garza. No sé si alguno de ustedes se fue. Esto es en el complejo Barrail. Hay un mirador de Garza. Y dijimos, nosotros estamos haciendo intervenciones. No arrancó como esto, pero esto es lo que estamos haciendo. Nos fuimos a Plantad Alta. Se celebró el techo porque había gente que no conocía a Plantad Alta. Se subió y dice, che, este lugar existe. Sí, boludo, está hace ratísimo, buena onda. Planeador, boom, explota. Dracaracó la explota. Mirador de Garza nos vamos a 500 personas. La gran mayoría no sabía que ese lugar existía. Hoy, si uno se va un lindo día al mirador, ve gente con un sándwich al mediodía, morfando. O sea, ya se adoptó como plaza. Pero nos encontramos con un problema. A, B, C, U, N, A, B, N, A, E. Yo no entiendo por qué las malas costumbres se polinizan más rápido que las buenas, pero tenemos una cuestión de ser puerco. Increíble. Bueno, vos estás haciendo un evento el más chuchi que hay. Acá está todo chilado, todo bien. Uno tira un vaso y se degenera. Teníamos 19 tachos de basura. Ustedes tenían que ver, parecía Iwo Jima cuando terminó ese. Yo tenía que viajar al día siguiente. No viajé, nos quedamos a las 6 y me da la mañana levantando todo. Ahí se crea la desproductora de Jerónimo López. Nosotros dijimos, no puede ser. No puede ser que no hagamos esto libre de basura. Nosotros no podemos tomar una responsabilidad de intervenir en un espacio y no agarrar y decir, che, señores, te entregamos tal cual. No. Entonces, Guaraná no iba a hacer eso. O volvemos a la casa o no intervenimos porque no hay basura. Se crea la desproductora que en tiempo real es producida. La Merced, barrio donde nacieron mis abuelos, nacieron mis viejos, nacimos mi hermano. Le tenemos bastante amor. Gualterio ahí afuera está representado por Pavo del Vecchio. Así que esto era muy especial para mí en particular. De que hacer bien de haberme ido a tantas quermesias, a tanto San Juan, y verlo así de marcas y no disfrutar el hecho de que esta iglesia es alucinante. Tiene un diseño. Esa cúpula se trajo de Italia. Conozco la historia porque mi abuelo ayudaron a construir. Entonces, mi viejo fueron los primeros en casarse ahí. Y no celebrar el hecho del espacio me volía loco. Eso fue genial. 780 personas. Se agrandó Chacarita. Arrancamos entre once. Esto ya era un quilombo. Pero bien, organizados, nos fuimos creciendo. ¿Cómo mejoramos la Merced? Yo no sé. El escenario Guaraná, ese día se llamaba el ciclo sin fin. Y era, se acerca justamente Patrick ese día. Y nos dice, chequilombo con el sonido. Cierto. No le pijas a un cocinero que te da un escenario. Entonces, ¿cómo nos ayudan los perros? Justamente los perros de Pepe que están acá afuera fueron los primeros en subirse con sonidistas. La descosieron y verdaderamente levantaron la vara. Porque después, lo que se subieron después, medio que se cachafacheó. Voy a seguir siendo cachafachear toda la noche. No se preocupen. El circo Rodas es cómo tuvimos que superar. No sabíamos qué íbamos a hacer, cómo nos mejorábamos. Pero, circo Rodas aparece, nos vamos, nos sentamos con ellos. Y nos vamos a 47 cocineros, 23 músicos, el primer ciclo sin fin grande. 1.200 personas, cero marcas. Es importante que sepan, hacer un evento que es un movimiento con cero marcas es muy difícil. Rentabilidad, aunque todo el mundo crea que yo camino, pero que me compré un yate con esto. 948.000 guaraníes, señores. Eso es hacer un movimiento y eso es hacer una marca social. No es rentable. Pero, con colaboración se puede. Ya cierro. Y bueno, lo que nos lleva al aniversario. Esto fue el estrés más grande. Fueron las primeras peleas de Guarara. Fue el primer momento en que, ¡corre! Esto no funciona. Arehuá volvemos. Aniversario. Un año después, arrancamos mi casa. Un año después, todo Arehuá. Todo Arehuá. Y el gran Lucas Weh nos hace el diseño de un mapa para perderse. ¿Qué tiene que hacer el mapa, panza? Pérdete. Olvídate, que esté todo ahí, pero que nos trates de encontrar. Entonces, estaba la Casa Amarilla, estaba todo, absolutamente todo, metido ahí. Picnic. Señores, retiren su picnic, vayan y comiencen a disfrutar. Hoy la ciudad de Arehuá está, la gente está comenzando a hacer picnics, se comenzó a polinizar la idea y la gente entendió un poquito más lo que queríamos hacer, que era simplemente cantar, cocinar y compartir. Resumo de idea, ¿eh? Si detengo un gramo más. Víguarará, número 13. El primero, después del aniversario, 12 años, increíblemente el clima nos acompañó muchísimo. Muchísimo. Así, pa, 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 estuvo ahí con nosotros. Víguarará, decimos, ¿sabes qué? Vamos a mirarle a la ciudad de donde se le ve, la ciudad que da la espalda al río. Esa ciudad. Vamos a ser grande, que es el ciclo, pero chicos, vamos al otro lado para que sea un poco difícil. Temen desarrollo de tormentas severas. ¿Se escucharon? La primera vez que el clima escribe el guión en el Guarará. Guarará, tweet oficial, que es nuestro único lugar donde comunicamos. No tenemos Facebook, el Facebook es un fanpage, que le agradecemos muchísimo a lo que hacen, pero comunicamos oficialmente que por motivos de seguridad, el Guarará se libera a las cocinas de todos los amigos de la sartén. Luna Rocks, gracias a B.C. por polinizar esa idea. Eso, Guarará se libera. Fue un concepto que, mira, ¿qué significa se libera? Se suspende, se hace, se libera a la entrada. En serio, pregúntale, gracias. O sea, ¿qué quiere decir eso? No se entiende el comunicado, che. ¿Qué pasa así con el Guarará? No se hace con el Miwá por seguridad. No vayan, coman en su casa, cuídense y no jodan. Mi cocina tiene miedo por el Guarará, que cree que voy a armar en mi casa. Angana mi cocina, gracias a vos. Mi hermana ya hace un segundo, hace su segundo Guarará en su casa. Chao, el Guarará hace rato que se liberó. El Guarará en mi casa ahora mismo, niño envuelto de pollo con queso. Nosotros dijimos, se liberó, no dijimos, se suspendió. Y se convirtió en lo que para mí fue el mejor Guarará que hay. 48 Guararás se hicieron en octubre. La gente me sigue preguntando si se suspendió o no. No se suspendió, se liberó. La idea es de todo y es muy difícil entender que una idea sea libre. Que una idea sea para compartir. Que una idea sea un simple pensamiento que era para todos. Se hizo en Barcelona, Porto Alegre, Bahía, Buenos Aires. Se hizo en Ciudad del Este, en Luque, en Miami, en Lambaré, en Asunción, en Durazno de Uruguay, en Encarnación, en Sambre, en Merced Argentina, en Villa Florida, en Venecia, en San Lorenzo, en Montevideo y en Luisiano. Eso es lo que sabemos. Y nos compartieron y tenemos las fotos. Ahí hay algunas. Que finalmente podamos entender que soy donde estoy. Que el contexto me define. El contexto a mí me puede definir como asesino o me puede definir como un buen tipo. Le tocan a mi hijo, yo le llamo a estar a alguien. No le tocan a mi hijo, vamos a McDonald's. O sea, cambia, te cambia quién soy. Y si vos comenzabas a asimilar dentro de una marca social, que el lugar donde vivís es el lugar en donde tenés que trabajar, que es esto, conversar, polinizar, ideas de comenzar a hacer cosas en conjunto, recién comenzamos a entender lo que es el proceso colaborativo y que colaborar es competir. Así que, es una marca, una idea para tatuarse todos en la cabeza y llevarla, es de ustedes. Es una marca humana, es una marca que te hace, ah, mira, tan bien paseando, guardar, que estoy dispuesto a hacer esto. Y citándole a mi buen amigo, el gran Jero López, yo creo que él definió toda esta presentación en esta frase, yo necesito que vos crezcas para que yo pueda ocupar tu lugar. Y eso es la pirámide invertida de una buena idea. Así que, guardará, es de todos ustedes, feliz Navidad, reyes, todos, porque esta idea es para todos. Y de vuelta, a la cabeza del comer endereza. Muchísimas gracias. 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 Gracias.